Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con un cepelazo, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales a todos los oyentes. De frente a frente está nuestra cita diarias. Después de las 12 del día hasta la 1 de la tarde, estamos con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, a través de ColombiaSport.net, a través de todas las emisoras que tienen nuestros unidos. Saludamos a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSport.net y al podcast de MarinoMillán.com.co Bienvenidos todos a quienes nos siguen a través de YouTube. En YouTube somos numeral frente a frente. Ahí estamos siempre para conversar de deportes, de noticias, en fin, de tantas cosas, de tantas y tantas cosas. Emisión correspondiente al 14 de septiembre del año 2021. 14 de septiembre del año 2021. Ya estamos en la mitad del mes de septiembre. Increíble cómo va esto de rápido. Con muchas noticias, como siempre, pero ahora en uno, luego vamos a tener, o mejor, a la misma hora vamos a tener al Malmöe de Suecia. Frente a la Juventus estará Juan Guillermo Cuadrado, por lo menos está en la lista de los convocados. Y a la misma hora vamos a tener el Chelsea frente al Zenit de San Petersburgo. Wilmar Barrios está en la lista del equipo ruso. Esa noticia en cuanto al fútbol internacional. A esta hora también se dio a conocer por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, que se estableció en las 4 de la tarde de la hora para disputar los dos partidos como local. En la llave, la ventana mundialista que tendremos en el mes de octubre. El día 10 de octubre vamos a jugar contra Brasil en Barranquilla y el 14 lo vamos a hacer contra Ecuador. En la hora del partido quedó señalada para las 4 de la tarde. Y nos pusimos al día, terminó la novena fecha del campeonato de fútbol profesional en Colombia, que arrojó que el Quindío, en este irregular fútbol colombiano, en Armenia, perdió como local frente al Deportivo Pasto, que es el colero del campeonato. Y el Atlético Huila, que está entre la Rubia y la Morena, más en la B que en la A, el Atlético Huila perdió dos goles por uno frente al Deportes Tolima. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Pues bien, señor, de pronto con algunas inquietudes al margen del tema deportivo, ¿no? Estaba mirando un recibo esto de Encali, y ahora se les antojó a los queridísimos amigos de Encali de enviar la facturación como último día de pago para el día 20 de cada mes. Cuando a la gente le pagan mensualmente, en su gran mayoría, ¿no? Entonces, si a uno le pagan el 30 o el 31, y te llega fecha de vencimiento el día 20, hermano, estás obligado a pagar unos intereses, pues. ¿Cuál es el problema de mandar como último día de pago o fecha de vencimiento el 30 o el 31? Es la pregunta que me hago, pues. Me parecería elemental, ¿no? Como una manera práctica de, pues si no, de favorecer por lo menos de darle una mayor facilidad al usuario. Sí, aquí lo tengo, dice, fecha de vencimiento septiembre 20 del 2021. La persona que tiene un salario mensual, ¿qué puede tener el 20 de cada mes líder? ¿No? O es que me parece a mí, pues. Sí, no, complicado sobre todo cuando uno vive al día. No, pero sí que no vivía al día en este país, pues. Excepto los políticos y los bancarios. De resto, todo el mundo vive al día, vive de un salario. ¿Cierto? Bueno, quienes trabajan con alguna empresa todavía. Porque, ¿cómo se llama ahora? Lo que siempre fue el rebusque, ¿cómo lo llaman ahora? Emprendimiento. Aquí, caramba. Para enmascarar con términos, somos terribles. Entonces, emprendimiento no es nada diferente al rebusque, hermano. Ese es el popular rebusque. Bueno, quienes todavía gozan de un salario, pues. A la gran mayoría, o los pensionados por lo menos. Les pagan mensualmente. Y mensualmente, es el 30 o el 31. Pues los señores de Encari mandan la factura con fecha de vencimiento septiembre 20. Septiembre 20. Es una simple inquietud. Una simple inquietud. Que pienso que la gente que recibe su salario mensual. Debe estar absolutamente de acuerdo con ese servidor. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué no guarda el del 30 pasado para el 20 siguiente? ¿Qué te parece? Aquí todo lo que entra se gasta. Al bolsillo del colombiano. Bueno, qué cosa tan horrible, hola. Y esta mañana que muy temprano me puse a ver noticias. La inseguridad en este país es terrible, líder. Lo que mostraron las imágenes de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Cali. Y se quejan los propietarios de los restaurantes, los clientes de los restaurantes. Todo el mundo, hermano. Llegan tres, cuatro sujetos en moto armados. Y bájense todo el mundo de lo que tenga. O si no se gana, superpaso. ¿Qué tal esa docente, hermano, de música? Entiendo que es violinista. Que le pegaron como cuatro o cinco puñaladas en la calle en Bogotá en días pasados. Ah. Y ahora que estamos en la era de las mascotas. Pues cualquier persona que saque un perrito por ahí. Abre la vuelta por el parque. A que deje su huella dactilar. Pues fácilmente puede ser sorprendida por un maleante de estos. Qué cosa tan tenaz, hermano. Qué desborde de la delincuencia común. Bueno. Todas las delincuencias están desbordadas. Pero pues la que afecta directamente al parroquiano que anda por la calle. En esos restaurantes llegan desde una, tres, cuatro. Encañonando a todo el mundo, líder. ¿Ah? Durísimo. Es una inseguridad total. Total. Esto se le fue de las manos a los mandatarios. Esto se le fue de las manos a la policía. Yo tengo un análisis en relación a eso. Y lo había planteado hace algunos días. O algún tiempo. Hace un año. Cuando con todo este tema de la pandemia. Con todo este tema del cierre de empresas. Con todo este tema de los despidos. De la gente que se quedó sin trabajo. Que se fue para la calle. Con todo este tema de la inmigración. Decía. Hace un año, año y medio. En conversación de amigos decía. Pero y verá que salgan todos estos a la calle. Para que vean lo que se va a armar. La inseguridad en la que vamos a vivir. Y dicho y hecho. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Es una inseguridad total. Total. Ahora. Se hace eco de la inseguridad. Pues hombre. Porque. Se está presentando el mayor número en Bogotá. Pero la inseguridad es en Cali. Es en Medellín. Es en Barranquilla. Es en Bucaramanga. Es en todo lado. Lo que pasa es que los noticieros nacionales. Están en Bogotá. Y muchos creen que Bogotá es Colombia. Sí. Bogotá es la capital de Colombia. Pero Colombia son Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Leticia, Arauca. Mire. En Arauca. Hay una manifestación en contra de la violencia. En Arauca. Entonces se hace un gran eco. Por toda la inseguridad que estamos viviendo en Bogotá. Pero todo esto es de todo el país, Marino. De todo el país. Claro. Por eso te hablé de cuatro ciudades, ¿no? Las llamadas principales de Colombia. Y lo peor es que... Como que primero te matan para ver qué llevas. Van por la carne primero. Van por la piel primero. Aquí lo más importante ha sido cambiarle el uniforme a la policía. No. En eso estamos. En un momento tan complicado como el que vive Colombia. Por el tema de la inseguridad. Ladrones en la calle y todo lo que está pasando. Aquí lo más importante que se ha hecho es cambiarle el uniforme a la policía. La reforma a la policía. La reforma a la policía es cambiarle el uniforme. Y cambiar los flores. Qué triste es uno que tener que manifestar lo que voy a expresar en este momento. Ahora, cuando la comunidad los agarra, les está yendo como a los perros en misa. ¡Ah! ¿Qué atendida le pegan los ciudadanos a estos delincuentes? Para decir que hubo en redes sociales los vídeos de unas trillas, de unas palizas. La cosa más impresionante. No va a faltar el defensor, ¿no? Pero caray, el que venga a atentar contra tu familia o tu patrimonio viejo, pues ¿qué vas a hacer? ¿A dónde queda la defensa propia entonces? Bueno, pero sí es muy triste y lamentable, ¿no? Y lamentable. Que ya sea imposible que vayas con tu familia a un restaurante independiente del sector y del estrato. Porque los restaurantes de estrato alto también, hay con maveras, pues. Hay con maveras. Terrible todo esto, líder. Terrible. Bueno, me pareció muy interesante lo de ayer, líder hombre. Que fue causa de... O motivo, ¿no? De muchas opiniones, de muchos conceptos. Sobre esa Colombia ideal de todos los tiempos. Que ha dado a conocer uno de los organismos FIFA. La Federación... A ver. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, IFFHS, por su nombre en inglés. Es una organización paralela a la FIFA. No es FIFA. Ya. Es paralela a la FIFA. Ahora, la FIFA, la FIFA la apoya logísticamente. La reconoce. Pero leyendo sobre el tema, me encontré que la FIFA deja claro, deja en claro que los trabajos estadísticos de la Federación Internacional de Historia y Estadística no necesariamente reflejan el pensamiento de FIFA y no necesariamente tienen que estar a la par de los trabajos de FIFA en ese campo. En el campo de la estadística. Yo creo que eso vale la pena dejarlo claro, ¿no? Es un organismo paralelo. Paralelo. Sí. Ahora, lo que sí me parece es que la FIFA no tiene como un departamento de estadística, ¿no? Porque, pues no sé, de pronto soy equivocado, pero yo no veo estadística FIFA. ¿Siempre ese tipo de estadística lo presenta en esa federación? ¿Alterna o apéndice? No, sí, Marino. Marino, la FIFA sí tiene su departamento y la saca y en su página oficial muestra algunos resultados de eso. Seguramente no le presto mucha atención a eso. Sí, lo que pasa es que esto es como que hacen más escándalos, sobre todo cuando hacen lo que están haciendo. Ahora, quiero también decir algo, ¿ah? No es solamente la encuesta de la selección Colombia de los mundiales. Lo hicieron para todos los países. Brasil, Argentina, Uruguay, México. La hicieron para todos lados. Yo me imagino que en todos lados hay de todo. Sí. Si la tienes por allá, Marino, la recordamos. Pues ponía la higuita en la portería, ¿no? Sí, la tengo aquí porque acabo de escribir un artículo sobre eso. Entonces la tengo aquí. La selección, René y Guit. Sí. Pues la hicieron ellos. Entonces el presidente de esto, esto tiene sede en Lausana. El presidente es un árabe, un árabe. Bueno, la selección es la siguiente. Los han escogido, en esa selección son los siguientes. René y Guita, Francisco Cobo Zuluaga, Mario Yepes e Iván Ramiro Córdoba. Leonel Álvarez, El Pío Valderrama, Freddy Rincón, James Rodríguez, Falcao García, Wilington Ortiz y Faustino Asprich. Sí. Esa fue la que ellos dieron a conocer, ¿no? Y ahí arranca inmediatamente, pues, el debate o los puntos de vista de cada quien, ¿no? Pues que en el fútbol yo creo que todo se resume a opiniones. Sumamente respetables todas. Porque esto, pues, no tiene la verdad absoluta a nadie, ¿no? Y mucho menos, como se lo dije ayer a los compañeros del barco donde estábamos participando tú y yo. Pues, hombre, un tema tan complejo. Porque es que las épocas son distintas, ¿sí? Es decir, una cantidad de factores que no puedes comparar en 1960 con el 2021. No, pues, en nada. En nada. Absolutamente en nada se pueden comparar. Pero, pues, hay gente que le gustan esas cosas. Que para mí es lo más difícil. Y es que eso sirve, claro que sirve para el debate. Para mover opiniones, ¿no? Para mover opiniones. Por ejemplo, en el caso del arquero. Y para hacer choque generacional también, ¿no? Claro. Hay gente feliz haciendo choque generacional. Ahora, yo le decía ayer a Diego Rueda en el bar Caracol, cuando estuvimos. Y, Diego, es que aquí habría que hacer un par de selecciones. Antes del 2000 y después del 2000, para ser justos. Incluso se pueden hacer tres. Sí. ¿Cierto? Incluso se pueden hacer tres. ¿Comenzando de la década del 60? Antes de los 90. Sí. Después de los 90 y después de los 2000. Sí, de acuerdo. Porque hay tanto. Mira, es que esta mañana, por eso te contaba. Esta mañana me puse a hacer un artículo sobre eso. Y me puse a revisar nombres. Se me van a quedar muchísimos nombres. Yo sé que se me quedan muchos nombres. Y sé que hay gente que dice, pero se lo olvidó tal. Claro, que se me van a olvidar nombres. Pero, mira, yo estaba diciendo. En el tema de los arqueros, por ejemplo. En el tema de los arqueros, uno, en una selección de esas, ¿cómo va a dejar a uno de ahora como David Ospina? ¿Uno cómo va a olvidar a Óscar Córdoba? ¿Uno cómo va a dejar por fuera a Pedro Sape? Y si a uno lo llevan al tiempo de los 60, ¿cómo van a dejar al Caimán Sánchez? Cierto, es muy complicado. Un equipo no va a tener cuatro arqueros. Claro. Hay que buscar uno. ¿Listo? René. René marcó una época muy importante para Colombia. Sí, René también estuvo en un campeonato mundial. El campeonato mundial que se realizó en Italia. Ahora, en los defensas, imagínate uno cómo se va a olvidar de Óscar López. Henry Caicedo. De Chonto Herrera. Henry Caicedo. De Luis Carlos Perea. Henry Caicedo, por el amor de Dios. Henry Caicedo, imagínate. Se me quedó Henry Caicedo. ¿Qué tal? ¿Cómo se va a olvidar uno de esos jugadores? Sí, claro. En la mitad del campo, de los de ahora, se queda por fuera Juan Guillermo Cuadrado. Pero uno se pone a revisar. Se va a olvidar uno de Jairo Arboleda, de Diego Umane, de Alejandro Obrán, del maestro Alfredo Arango. Alfonso Callón. De Rata Gallego, que marcó época. Alfonso Callón. Sí, muy complicado. Muy difícil, ¿no? Y de los delanteros se va a olvidar uno de Delio Maravilla Gamboa. De Marcos Coll. De Marino Klinger. De Hernandario Herrera. De Arango. De Arnoldo Iguarán. De Alfonso Callón. ¿Ah? O Ernesto Díaz. O el maestro Arango. ¿Qué tal el maestro Arango? Sí, y yo no sé quién fue, pues desde luego que todo el mundo no tiene por qué haber vivido lo que uno ha vivido y ha visto, ¿no? Pero alguien preguntó ayer ahí en el bar, no recuerdo quién fue, o si fue un oyente, alguien. Y entre Cuadrado y Willington Ortiz, uy, por el amor de Dios, no podrían almorzar en la misma mesa. Porque el más grande jugador de fútbol que yo he visto hasta hoy en toda mi vida colombiano se llama Willington Ortiz. Pero no solamente lo decís vos, lo dice gente en Colombia y en el exterior, y gente que sabe mucho de fútbol, y gente que es referente en el fútbol. Que hablan de lo que fue Willington Ortiz. Si Willington Ortiz estuviera hoy por hoy 20 o 22 años, estuviera en la actividad, jugaría en cualquier equipo del mundo o en cualquier selección del mundo y sería figura principal de ese equipo. Tuvimos por edad, pues, tuvimos por edad la fortuna haberlo visto desde que empezó hasta que terminó. Jugador excepcional. Es parte de todo este proceso, Marina, es parte de todo este proceso también, ¿no? Sí, a mí, no lo digo, lo digo en general, no lo digo en particular, lo digo en general. A mí me causa inquietud cuando yo escucho muchos muchachos que hoy manejan opinión diciendo es que yo no vi a Willington, es que yo no lo conozco. Tampoco vimos a Jesucristo. Tampoco vimos a Jesucristo y creímos en él. Ni hemos visto a la Virgen tampoco. Sí, aunque ahí está Willington Ortiz, claro. Por lo menos en esa acertaron de no dejarlo por fuera a Willington Ortiz. Porque lo que sí hay son jugadores. Hay que hacer varios equipos. Sí. Y yo lo haría por épocas. Sí. Ahora, cuando nos preguntaron sobre el técnico para esa selección, creo que la mayoría dijo Francisco Maturana. En mi caso, dije Osorio, para que pudieran jugar todos. Tirazo. Yo jugaría todos. Tirazo, Millán, tirazo. Ay, por Dios. Bueno, lo importante... No, 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 pero es un tema de debate bonito. Es un tema de debate bien bonito. Imagínate vos sacando... Para los que no lo recuerdan. Mucha gente que no lo recuerda, ¿qué hacen? O para los que no lo saben. Colombia fue un mundial en el año 62. Es que el mundial no es del 2014, el de Brasil y el de Rusia. No, no, no. No. El fútbol no se inventó en Colombia o no salió en Colombia desde el año 2000. No. Ya. Va para un siglo que juguemos al fútbol en Colombia. Ahora, que esos jugadores, como alguien preguntaba ayer también, con mucha razón, que es una pregunta que muchas veces se hace. Sí, 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 ya sé para dónde van. Ah, y entonces, ¿por qué si eran tan buenos, por qué no iban a los mundiales? Porque era otra forma de hacer eliminatorias, porque eran otras épocas, porque teníamos otro tipo de dirigente, porque el fútbol de nosotros todavía no era lo que afortunadamente con el paso del tiempo ha ido logrando. No, no, no solo eso, líder. El cupo de clasificatorio. Un momento en que les clasificaban dos. Luego se aumentó a tres. Y ahora estamos en cinco opciones, cuatro directas y una por repechaje. No, y una eliminatoria de casi dos años. Claro. Antes la eliminatoria la sacábamos en tres meses. No, creo que eran tres años inclusive, ¿no? Ahora se acortó por lo de la pandemia o estamos acelerando por lo de la pandemia. Claro. Entonces, pues estaban Argentina y Brasil como siempre, y entonces quedábamos por fuera. Y a nosotros nos tocaba, y a nosotros nos tocaba casi siempre el grupo con Brasil y Uruguay. Y entonces uno se pone a revisar, no, no, pues que, imagínate, para el Mundial del 70. Nos tocó el Brasil, un Brasil ahí que medio jugaba al fútbol, ¿no? Jairzinho, Pelé, Tostado, Gerson, Rivelino, ah, pues. Imagínate, tan fácil clarificar con los monstruos. Pero, ¿esto sirve para...? Nos tocó el Uruguay, o nos tocaban los Uruguayis grandes, ¿no? El de Cubillas, el de Uviña, el de Pedro Virgilio Rocha, el de Ladislao. No, no, no. Son otras cosas, son otras épocas. Es muy complicado. Ahora. Ahora, no teníamos, también hay que decirlo, teníamos grandes figuras y muy buenos jugadores, pero no en la proporción que los tenemos hoy, ¿entiendes? Hoy tenemos una gran cantidad de jugadores que están en Europa, muchos de ellos, de muy buen nivel y tal. Nosotros teníamos muy buenos jugadores, pero no en la misma proporción, porque nuestro fútbol no era lo que es hoy. Pues, hombre, el campeonato se hacía con 10 equipos, luego se avanzó a 12, hoy hablamos de 20 equipos en la primera división, pero el campeonato colombiano fue de 10 equipos. Yo recuerdo que eran 10 equipos, desde que eran 10 equipos. Entonces había menor cantidad de jugadores. Ahora, lo interesante sí es saber que a través de la historia hemos tenido jugadores formidables, extraordinarios. ¿Cómo tampoco la federación era igual a la federación de hoy en día? La de hace 40 años, desde luego, sin 90 de boletas. Sí. Pero. Sin televisión. Pero, sí, claro. Pero, hay que decirlo, ¿no? Ni siquiera tenía el tricolor nacional. Es decir, no era el uniforme amarillo, azul y rojo. Y, en aquel entonces, los jugadores abandonaban la concentración víspera de una eliminatoria de cualquier evento internacional porque no llegaban a un acuerdo de premios, por ejemplo. Y había indisciplina, también hay que decirlo. Sí, claro. Teníamos muchos jugadores en ese fútbol, en ese fútbol de esa época, teníamos, yo no digo que hoy no lo tengamos, seguramente lo tenemos en menor proporción, pero en esa época teníamos jugadores chupadores. ¿Qué hacemos? Hoy, tal vez, hemos mejorado en esa parte. Hay, no todos, pero hay bastantes jugadores profesionales que les pueden faltar todavía algunas cositas, ¿cierto? Para llegar al tope de lo que debe ser un deportista de alto rendimiento. Pero, sí, esa parte de la formación del atleta, del profesional del fútbol, tenemos ya avanzado. Especialmente con los que están en el exterior, ¿no? Con la gran mayoría. Excepto uno que otro por ahí. No, hay excepciones porque siempre la va a haber, Marito. Siempre la va a haber. Yo recuerdo selecciones de Colombia cuyo principal inconveniente era que los jugadores se iban de la concentración. Claro. Entonces era el escándalo. Eso ya no se da. O se da muy poco o se tapa muy bien. Sí. Cualquiera es válida. Pero lo interesante es saber que hemos tenido siempre grandes jugadores de fútbol. Hemos tenido jugadores sensacionales. Ahora, en una encuesta de esas, a mí me encantaría saber cuál ha sido la mecánica para hacer la encuesta, pero la gente de nuestra generación que nos están escuchando a esta hora, seguramente muchos van a compartir con nosotros, o por lo menos con lo que voy a decir. Pero no ver y recordar lo que era Óscar López como zaguero central en el fútbol de Colombia. Por favor. Sí. Pero no, muchachos, usted dice hoy Óscar López y seguramente los muchachos no tienen por qué saberlo. Claro. Ya, ya. Junto al Cobo Zuluaga, yo creo que fueron los dos zagueros centrales más importantes de la historia. Óscar López y el Cobo Zuluaga. Que aparece ahí, ¿no? Ahora, el Cobo Zuluaga, como muy bien lo anotó alguien ayer. Lo anoté yo, sí. Con toda la... Era el único colombiano. Sí. El Cobo Zuluaga jugó un partido de Mundial. ¿Te acuerdas o no? Sí, y en Millonarios era el único jugador criollo. Sí. Porque ese Valé Azul estaba lleno de extranjeros, de las grandes figuras del fútbol suramericano. Y el colombiano era el Cobo Zuluaga. ¿Qué gran mérito es? Es un gran mérito. Era el único de los colombianos en ese equipo. En semejante banda. El Valé Azul que fue considerado por muchos el mejor equipo del mundo en su momento. Y ahí salió Díaz-Stefano para Real Madrid. ¿Cómo te parece? Y hablando de jugadores de exquisitos, exquisitos, yo hablo de Jairo Arboleda, yo hablo de Alejandro Orán, yo hablo de Alfredo Arango, yo hablo de Diego Maia, porque esos fueron los jugadores que yo vi exquisitos para jugar al fútbol. Y Cañoncito. Ay, Alfonso Cañon, imagínate. Sí, no, por eso te digo, entonces es que es muy injusto, es que son 11 plazas nomás. Sí, claro. La hay que hacer por épocas, hay que hacerla por épocas. Es como que te pongas a hacer ahora el mejor Cali de todos los tiempos. No, cualquiera. O el mejor América de todos los tiempos. Cualquiera. ¿Te imaginas la Selección Brasil de todos los tiempos, líder? ¿O de Argentina? Es más, hay una Selección Brasil por aquí, la voy a buscar, la de todos los tiempos que hicieron ellos. ¿Y Argentina? Y Argentina también, la voy a buscar. ¿Qué han tenido monstruos? La mejor Selección Brasil de todos los tiempos, imagínate vos. Imagínate, pues. Imagínate. Donde seguramente le pegarán con mucha facilidad, será el arco, ¿no? Porque no han sido los mejores arqueros del mundo. Pero si han tenido uno o dos arqueros por ahí, que cualquiera de ellos podría estar perfectamente en el arco después, en el resto de posiciones es un lío. No menos de 20 jugadores por puesto tener en una Selección de todos los tiempos de Brasil. Es muy difícil, por lo tanto digo, es muy difícil. Es como la música. Es como la música, Marín. Hay gente que, hombre, vivió la música que vivimos nosotros. Pero eso no descalifica la música que hay ahora. Y los que viven ahora, pues descalifican la música que había antes. No hay derecho para descalificarlo. Me parece que es cuestión de épocas. Lógicamente. Mientras buscan la de Brasil y de pronto la de Argentina, permíteme la pausa comercial. ¿Está bien? Voy a buscarla acá y la tengo que encontrar. Chao. Dale. Sí. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia es lo que quiero, tomar un café. Tinto, tinto, tinto. Mi Colombia no que quiero. Tinto. Vuela, que vuela, que te lamento. Vento, vento. Me moscate. Somémonos un tinto, seamos amigos. Café, águila roja. Águila roja. Águila roja. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina. Escuchen nomás. Soy pensionado. Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinómina. ¿Y usted qué espera? Info 882-9242. Credinómina. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y moscoso. Info 311-727-8938. Síguenos en redes sociales como arroba starfit.com o en arroba estivo y moscosos. Starfit.com. Tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás 10 en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días los llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol. Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el Polideportivo Bloques del Limonar, Carrera 65B con Calle 15. Info 304-521-6114. Sao Paulo Cali. Formando campeones. En el Parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne angus. Arepas B, calle 17, número 2624, barrio Santelena, domicilios, 300-512-6767. 300-512-6767. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 363 y carrera novena 3621, segundo piso. Info 884-1385-885-1793. Piñatería Don Roque. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán. Nuestra cita de todos los días, después de las 12, vamos hasta el 1 de la tarde. Marino, me encontró los dos equipos ya, ya los conseguí acá. El de Brasil y el de Argentina. Te voy a comenzar por el de Brasil. Arquero Gilmar, defensores, lo voy a leer como están acá. Ya. Defensores Cafú, Carlos Alberto, Domingo Daguía y Nilton Santos. Zico Didi, Garrincha, Pelé, Ronaldo y Ronaldinho. Esa es la que está elegida por la IFFHS. ¿Qué tal, no? Por ejemplo, para empezar se queda mi jugador, Romario. Imagínate que queda Romario. No, no, imagínate lo que queda por buena. Se queda Luis Pereira. Se queda Junior. Se queda Sócrates. Falcao. Se queda Falcao. No, no, por lo que te digo, es muy complicado. Es que son 11 apenas. Casi imposible. ¿Garrincha lo metieron? Sí, Garrincha está. No está Dayalma Santos. No está Dayalma. No está Dayalma Santos. No, muy complicado. No está Gerson. No está Gerson. ¿Rivelino? Rivelino tampoco está. Bueno, te digo, es que es muy complicado. Por eso es que yo digo, hay que hacer selecciones por época. Por época, sí, de acuerdo, por épocas. Por época, es que es muy verraco. No, es que se nos queda gente afuera a nosotros. Imagínate Brasil y Argentina. Porque Argentina ha tenido cada crack también. Y Argentina, te voy a leer la que tengo aquí de Argentina. A ver, dale. Argentina, ya me hago aquí. Argentina. ¿Fillol? Amadeo Carrizo. Ah, Amadeo. Javier Sanetti, Daniel Passarella, Roberto Perfumo y Silvio Marzolini. Osvaldo Ardiles, Fernando Redondo, Diego Maradona. Alfredo Diastefano, Gabriel Batistuta y Lionel Messi. Uf, qué banda esa. También es prescuer. Qué banda, ¿no? ¿Ah? Qué banda esa. No, y no está Bochini, por ejemplo. De entradita. De entradita no está Bochini y faltan pues figurones del fútbol argentino. No está Ángel Peruca, por ejemplo. Un tipo que lo llamaban el portón de América. Ángel Peruca. ¿Cómo es? No, imposible. Imposible. Sí, no, es que es imprescindible. Es muy complicado. Imposible condensar, ¿no? Tantas décadas. En once nombres. Es imposible. Si aquí hablamos de sacar tres selecciones de todos los tiempos, ¿cómo serán ellos? Imagínate allá. Uf, que ha sido la meca futbolística de este continente. Ahora cumple con el objetivo, nos pone a votar corriente a todos. Sí, claro. Es un buen tema. Es un buen tema para votar corriente. Para que la gente hable de lo que ha visto, ¿no? Sí. Y los que no han visto nada, pues que aterquen por atercar. No se cuenten, no se cuenten. Pero es muy complicado. Yo insisto, es demasiado complicado e injusto. Sí. E injusto. Porque entonces para decir que René Guita merece estar en la Selección Colombia, entonces hablamos mal de Córdoba. O hablamos mal de Sape. ¿Entiendes? Porque así somos. Porque así somos. Sí, yo creo que Higuita puede estar para un tercero, cuarto puesto. Si hablamos de Caimán, de Pedro Sape, si hablamos de Óscar Córdoba, si hablamos de Ospina, puede estar perdiendo un tercero, cuarto puesto ahí. Porque yo sí le digo, con todo el carisma y todo lo que tuvo Higuita, no le da para ser el mejor arquero de Colombia en todos los tiempos. No nos engañemos en ese pedacito, ¿no? No nos engañemos en ese pedacito. Por eso yo hablé ayer de Córdoba. Por eso hablé de Córdoba. Mira, yo lanzo la moneda. Claro, está el Caimán, está Pedro, Pedro Sape, está el propio Higuita. Pero yo lanzo la moneda para tomar una decisión, ¿ya? Y para mí entre Córdoba y David tendría que estar el arquero. Porque es que lo de Córdoba, lo que fue Córdoba como portero, por favor. Sí. Hermano, basta. De los Estados Unidos. Basta con que Boca. Basta con que Boca. Basta con que Boca. Como institución. No los hinchas jóvenes de ahora y los viejos de aje de 50. No, no, no. Como institución lo haya distinguido con el mejor arquero de todos los tiempos de Boca Juniors. Una decisión muy grande. Muy grande, ¿no? Y lo de David Ospina, y lo de David Ospina. Y David, el arquero de los mundiales, sí. De la selección del 2014, de Brasil. Sí, todos los reflectores, a James por goleador del mundial. Tal, porque eso no lo va a quitar nadie. Nadie lo puede quitar, ¿ya? Sí. Pero otros jugadores destacados, y entre los jugadores destacados, lo de Ospina. Es que lo de Ospina fue brillante. Y Ospina luego mundial, en campeonato mundial de Rusia. Y todo lo que ha hecho Ospina, me parece que Ospina está ahí. Ahí para elegir. Sí, podríamos decir que es el arquero de los mundiales de Colombia. David Ospina. Innegable. ¿El que tapó dos mundiales? Sí, claro. Sí, porque Oscar tapó el del 94. El del 98 lo tapó Farid. ¿Ya? 94 fue Córdoba, 98 fue Farid. Y en el 62 fue el Caimán. Ahí se estuvo. En Italia. En Italia fue René. Ahí se estuvo el Cobo Zuluaga, en la selección de Chile. Sí. Junto con Efraín Sánchez. Esos son los arqueros de Colombia. Colombia en el 62, Caimán. Sí. Colombia en el mundial de 1990, que es cuando volvemos a los mundiales. Italia en el 90. En el Guita. Sí. 94, Oscar Córdoba. 98, Farid Mondragón. 2014, Ospina. Ospina. David Ospina. Y 2017, David Ospina. 2018. 2018. 2018. En Rusia. Son los arqueros de los mundiales, sí, correcto. Interesante el jueguito, interesante el juego. Fíjate, por ejemplo, el Tren Valencia, semillante goleador ese. Habría que jugar 4-2-4. hay nombres donde uno coincide, todos coincidimos, ¿cierto? El Pío Valderrama. Pío Valderrama es una insignia del fútbol colombiano. El otro nombre en el que coincide, yo diría que el 90% de la gente. Freddy Rincón. Freddy Rincón. Freddy Rincón. Tino Esprilla. Estaba leyendo una declaración, estaba leyendo una declaración a Willington, sobre este tema de la selección, de la selección de todos los tiempos. Ya le preguntaron a Willington, se lo preguntó la gente del blog deportivo, le preguntaban a Willington por cada uno de los jugadores, y cuando llegó a Rincón dijo, genio. Con eso lo definió. Es que hermano, yo le he contado tantas veces ya pues que de pronto me pongo harto. Esa entrevista que me concede Van der Leylen en Luxemburgo, en San Pablo. En el momento técnico de la selección Brasil. Y no solo me la concede, sino que me convide a almorzar. En ese almorzar hablamos tanto de fútbol. Y me dice, es una lástima que Freddy no haya sido brasilero porque era titular en mi selección. Freddy Rincón en la selección de Brasil, titular para el técnico Van der Leylen en Luxemburgo en ese momento. Claro, estaba en Palmeiras, por ahí estaba, dándolo a Freddy jugando fútbol, pues como un jugador impresionante. No, Freddy es fijo. Willington, Freddy, Valderrama, son jugadores fijos. ¿Leonel? Leonel, aunque yo le meto ahí una peleita con Eduardo Retat. Porque es que Eduardo Retat fue un jugador extraordinario. Extraordinario. Sí, claro. Y estaba Miguel Calero también ahí, ¿no? En esa selección del 75. Y si quieres meter a Miguel Calero, Miguel Calero, perfecto. Miguel Calero, Miguel Calero, perfectamente le pediría posición también a Leonel. Miguel Calero, claro, que fue de selección. La de los años 75 está con Miguel Calero. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo Calero. Ah, te dije Miguel, el arquero. Osvaldo Calero. Osvaldo Calero Saban. Pescadito Calero, pues. Pescadito, pescadito. Ahora, algún día yo lo vi. Lo vi ya en su parte final, pero lo vi. Lo vi en el Tolima terminando, lo vi, creo que en Santa Fe, pero por ahí yo estaba muy pelado. Pero para que a uno le digan maravilla, y se lo lleven del exterior, se lo llevaron a México, como un jugador, insignia. Después de lo que pasó en el Mundial del 62, donde nos eliminaron en la primera ronda, donde los yuguelaos nos hicieron cinco goles, donde le empatamos a los rusos 4-4, donde los uruguayos nos molieron a patada y nos ganaron el partido, lo sacaron de ahí, se lo llevaron de ahí, se lo llevaron para México, para el oro de México, y se lo llevaron con el título de maravilla. Sí. Un día le pregunté a Guillermo Ruiz, Ruiz, te decime una cosa, y maravilla, Gamboa, y me dijo, hermano, lo que era Delio, Maravilla, Gamboa, como jugador. No, la parejita porque iban de la mano. Ya lo vi en el equipo, los chupadores del Tolima. La parejita, la parejita porque iban de la mano, Delio, Maravilla, Gamboa, y Marino Klinger. Klinger fue un 9 excepcional, ambos de una aventura, pues. De la mano, ese par de jugadores. Era Maravilla, Marino, y el Cóndor. Cóndor Valencia. Selección Valle. Claro. Selección Valle, el arquero era Ingelman. La de don Jorge Orr. La de Jorge Orr, no, pero para que a uno le digan maravilla, hermano. claro. No te digo, yo lo vi ya al final de su carrera, en el Tolima. El equipo, los chupadores, porque el Tolima era el equipo, los chupadores. Ahí llegaban todos. Ese era el cementerio de los elefantes. Sí, correcto. Ahí llegaban todos. Pero qué jugador era. Uf. Sí, Maravilla, Gamboa, un jugadorazo. Que entre otras cosas, nunca pudo lucir en el Pascual Guerrero, increíble, increíble. Era figura de cancha en todos los estadios de Colombia, menos en el Pascual. Y cuando venían ese millonario de Huaraki, con Cali o con América, hermano, venían, yo me acuerdo, 10, 15, 20 buses, atestados, de la gente del Pacífico. A ver, a Delio Maravilla, Gamboa, y aquí nunca pudo en Cali, hermano. Le costó en Cali, no es por qué. Increíble. Hermano, uno escuchar en su momento, en su momento, al médico Joe Uribe, hablando de Maravilla, con vos. Lo tuvo en Millos y en Santa Fe también lo tuvo. Claro, él lo lleva a los dos, a los dos, a Delio y a Yamarino. Yamarino, el Santa Fe del año 66, que es el Santa Fe que sale campeón, después de la salida del médico Joe Uribe, la primera salida de Millonarios, que salió peleado, porque no le contrataron al Manco Gutiérrez. Y entonces se fue peleado. Y como al año, la gente de Santa Fe, al año, porque el médico se quedó por fuera un año, al año, lo llaman, lo buscan de Santa Fe, y le dice, sí, pero me trae a Maravilla, a Kringer, y listo, y armó el equipo. Por ahí está la foto, ¿no? Envía deporte de una propaganda de Gillette. Es muy buena. ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién era el goleador de ese equipo? El goleador de ese equipo fue Omar Lorenzo de Vani. Omar Lorenzo de Vani. Un argentino. Fue el goleador de ese independiente de Santa Fe. Claro. Era un señor equipo, era un señor equipo, lo recuerdo tanto. Y la competencia estaba en Millonario José María Ferreira, Ferrero, José María Ferrero, también argentino. Claro. Que también fue un gran goleador argentino. El arquero, el arquero de ese equipo, era Pablo Centurión. El paraguayo, Pablo Arepa, le decían por acá. Pablito Centurión, era el arquero de ese equipo. Que Pablito Centurión. Ese equipo estaba Claudio Nador Cardoso, un saquero central, ¿Ya? Brasilero. Brasilero, que trajo el médico, porque el médico trajo jugadores de Brasil por su paso que él tuvo allá en Brasil. Claro. ¿Te acuerdas? Gualtiño. En ese equipo, en ese equipo estaba, mira, en ese equipo estaba Maravilla, estoy haciendo memoria. En ese equipo estaba Maravilla. Padilla. Arrancaba Alfonso Cañón. Padilla estaba ahí también. ¿Cómo? ¿Cuál? Padilla. Claro, Efraín Padilla, un delantero. Efraín Padilla. Estaba el Pastusito, el Pastuso Castillo. Ya era. Y estaba el Copetina Ponte. Que eran, los dos laterales eran, el Pastuso Castillo y Copetina Ponte. Claro. Jugaba Aricon Calves. Jugaba Carlos Antonieta. Argentino. Que estuvo en 11 caldas. Esa es la primera temporada, porque el médico lo trae de Brasil, de Hualtiño en Santa Fe. Años 66. Hualtiño. Luego apareció Mengalvio por acá. Una pantalonita grandota. Me acuerdo mucho de Omar Lorenzo de Bani, con quien conserva una relación de comunicación. Sí, qué bien. Porque el hombre vive agradecidísimo de Colombia. Debe estar muy mayor. Debe estar muy mayor octobelario. Él estuvo en el Medellín, fue goleador en Medellín también. Fue goleador en el Unión Magdalena de Santa Marta. Omar Lorenzo de Bani. Grandes jugadores. Grandes jugadores. El doctor Ochoa manejó planteles muy grandes, sin duda alguna. Los mejores planteles los tuvo Ochoa, en Santa Fe, en Millonarios y en América. Él no fundamentó nunca su fútbol en divisiones menores. Jugadores hechos, formados. El arquero suplente de Pablo Arepa, o sea, de Pablito Enturión. Era Osvaldo Ayala. Y Ayala fue arquero del Deportivo Cali. ¿El argentino? Sí, claro, Osvaldo. Fue arquero del Deportivo Cali. Porque es que hay mucha gente que se confunde ahí. Hay dos Ayalas argentinos en el Cali. Unos agueros y el otro. Claro, Omar Ayala. Omar Ives Ayala. Era arquero. Y este era Osvaldo Ayala. Un gordito. No era muy alto. Pero era buen portero. Buen portero. Sí. Uy, te voy a mandar la foto. Ya me la encontré acá. La estaba buscando y te la voy a mandar. ¿Cuál la de...? La foto de la propaganda de Gillette. Ah, la propaganda de Gillette, claro. Ah, es que... Mira, todo el equipo, dice, del 66. Todo el equipo Santa Fe, además del entrenador y el masajista, ni quiera decir al médico. Con una sola cuchilla. Además del entrenador y el masajista, se afeitó con una sola cuchilla Gillette. Sí, una sola. De acero inóxido. Sí. Y todas las afeitadas fueron tan buenas como la primera. En esa época, la máquina de afeitar se abría, ¿no? Recuerdas que tenía una especie de tornillo en la parte baja, que se giraba, estaba atornillado en el mango de la máquina, abría las alas arriba, ¿sí? Como los flats de un avión, se introducía la cuchilla a la hoja, y luego se cerraba, y procedían a afeitarse. Y no estaba la doble hoja, ni la triple hoja, ni la cuatrigoja, nada. La Gillette, claro. Seguro, seguro. No, no, pero es muy buena. Que primero vino de un colorcito como canela, y luego ya la inoxidable ya vino, pues, de un color platino, o plateado. Sí. ¿Ya me mandaste la foto? Ya la acabo de bajar aquí, ya la voy a mandar, porque sé que la vas a recordar con mucho cariño. Sí, claro. O sea, salía en Vía Deportes y en Deporte Gráfico, creo. Ah, es que esa era la época de Vía Deportes. Claro, Vía Deportes y Deportes. Con escuchar en Cali, Vía Deportes, Armando Borges Penagos. Claro, y estaba Carlos Alberto Rueda en Deporte Gráfico. Deporte Gráfico, claro. El hijo del campeón, Carlos Arturo Rueda C. Sí. Sí. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuándo es que te tengo a vos aquí? Marino. Marino. Aquí está Marino. Entonces aquí le decimos, denle acá. Acá le ponemos anexar archivo. Entonces anexamos archivo de Marino para mandarte, pues, la imagen de Gillette, de la cuchilla. Entonces, de acuerdo, Gillette tenía sede en Cali. Claro, acá en la primera. En la carrera primera, que era la zona industrial de Cali por aquel entonces. Teníamos ahí Colgate, Palmolive, teníamos Gillette, teníamos Fruco. Estaba Chiclesans. Grandes empresas que se fueron. Por esa razón estamos ahora con el emprendimiento. Que las empresas se fueron, mijo. Las empresas se fueron, lamentablemente. Liga, a ver, atención, Liga de Campeones de Europa. Me dice aquí Castro, el John Boyce, el equipo donde jugó Andrés Escobar. Se empezó como a las 11 de la mañana, ¿no? John Boyce, cero. Manchester United, uno. Cristiano Ronaldo fue el que marcó el gol del Manchester United. Este no es canso. Dos partidos de dos goles. Lleva tres ya. No, tres, no. Cuatro goles ya. En dos partidos, ¿no? Ya lleva cuatro goles, hombre. El aforo autorizado para los compromisos ante Brasil. El aforo autorizado para los compromisos ante Brasil y Ecuador será de treinta y cinco mil espectadores, ¿no? Para el metropolitano. Treinta y cinco mil estarán ahí en el estadio. Sí. Abrete la foto que ya te la mandé al WhatsApp, hombre. Ya la miro, ya, 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 ya la vi. Ya la observé aquí. No, pues que recuerdos tan hermosos. No, por favor. Sonriente, Alfonsito Cañón, ahí encabezando la lista. Y ahí está Devani detrás de Centurión. Ahí está, ahí está. Está Cardoso. Que la vamos a publicar ahora en Colombia. Es por la publicamos. Sí. Para que recordemos esto. Está el médico Ochoa, pues. Tremenda honraza. Atrás de esta Padilla. Padilla. Marino. Está Marino Klinger. Claro. Uy, está Hernando Piñeros. ¿Cómo te parece? Hernando Piñeros. Está el pastuso Castillo. Está Ayala. Está Osvaldo Ayala, el arquero. En la primera silla están Alfonso Cañón. Pablo Centurión. Omar Lorenzo Devani. Claudinor Cardoso. Este se me va. Ignacio Belitas Pérez. Y Delio Maravillano. Belitas Pérez. ¿Cómo te parece? Ah, qué barbaridad. ¿Qué te parece? No, formidable esto. Bueno, por aquí está el médico Arias que de pronto quiere salir al aire tal vez. ¿O qué será? No, me culgó el médico. A ver. Me culgó el médico. Pienso que de pronto quería salir al aire el médico. Vamos a ver si de pronto es para aportarnos algo. Médicos de la época. Claro, ya guardias. Como nosotros. A ver, aquí lo tengo. Estoy timbrando, a ver. A ver, se desanimó, pero pues. Ahí te mandé la foto de la máquina de afeitar. Ah, lo tenía el aire médico, sí. Aquí la tengo también. Correcto, médico. Pero no lo desaprovecho. Médicos cosa con todo esto como gozamos nosotros. Ya, el hombre ya. Sí, me mandó la foto, correcto. La misma que me enviaste tú, ya las tengo las dos. Bueno, qué chévere, viejo, qué chévere. Bacano, bacano. Aquí tengo la del médico. Ah. Me mandó la máquina de afeitar el médico, claro. Me mandó la máquina. Te la voy a mandar ya la máquina que usaba en aquella época. Aquí me la mandó el médico desde el Augusto Arias. No la nómina como tú me enviaste, sino la máquina de afeitar de la época, la que hacía referencia yo. Tiene el mango en la parte baja. Tiene como un torniquete ahí, exactamente. Que uno giraba. ¿Sabes quién jugaba en ese Santa Fe que estoy haciendo memoria aquí? Sí. En ese Santa Fe jugaba Ari con Calves, que fue jugador del Deportivo Cali. Sí. Ari. A ver, por aquí me dice el amigo Edwin Gueguia. Buenas tardes. ¿A qué pereza cuando se ponen a hacer esas elecciones? O equipos de todos los tiempos. Eso me aburre a uno que le tocó estos barreiros y batallas y yoavos. Qué tristeza nos da, dice el hombre. Bueno, pero ese es nuestro fútbol. El fútbol ha tenido de todo. Porque entre los extranjeros ha venido también cada petardo. ¡Uh! Por Dios. Desde ya es 100 años y ahora. Han venido petardos fuertes, bravos. Del sur del continente, por acá del fútbol de Colombia. ¿No todos han sido figuras? Uy, nosotros hemos tenido una lista de tronconel y bravas. ¡Uf! Bravos. Me decía mi amigo Livio Baloco. Mi amigo Livio Baloco ahí de la cesta. Sí. De los mellizos. Cada que venía jugando a la cesta. Me decía, ahí llegó otro tronconeto de Stafini. Imagínate, pues. Bueno, líder. Lo voy a alborzar. Lo voy a alborzar. Lo voy a alborzar lo que vos viste. Decime. Fíjense. Lo voy a alborzar el tronco. Lo viste. Para que siga usted echándole cabeza a las mejores selecciones de este continente. Perú también debe tener una selección buena. ¡Uh! Porque te digo cada crack, Perú. ¡Uf! Por favor. Grandes jugadores. ¡Uf! Vos reunirse de un equipo a Cueto, a Uribe, a toda esa gente, hermano. Imagínate, pues. A Cubillas, al Cholo, a Bailón, a León, a Gallardo. ¡Chumpitas! ¡Chumpitas! ¡El Ciego Oblitas! Juan Carlos Oblitas, gran amigo. Año no hablo con él. Juan Carlos Oblitas. No, grande jugador. Ese equipo de Perú en el 70. Claro. Fue muy bueno. Tuvo la desgracia de enfrentar a Brasil nomás. Exacto. Ese equipo lo manejó Didi. Didi fue el que sacó ese equipo. A quien se le atribuyó siempre que era el inventor de la folia seca, o del chanfle, o la rosca, como le llaman ahora. Claro que la rosca en Colombia ha estado siempre. Bueno, líder. Te dejo la ciudad así. Y hubo otro técnico, hubo otro técnico en Perú, muy importante, de los brasileros digo. ¡Tin! El de Padua, Dalima, ¡Tin! Correcto. Es más, Didi toma el trabajo de Tim. Sí, la base es el entregue del hombre. Ay, qué paso. Ese Perú jugaba muy bien al fútbol. Uf. Y yo siempre que hablo de los peruanos, diría que no estuvo en esa selección. Y yo no sé en cuántas selecciones estuvo, pero tengo que irlo a mirar. Pero siempre que hablo de esos peruanos, hermano, yo me acuerdo de Miguelito Loaiza y digo, nada, qué futbolista ese. ¿El mago? ¿Le dicen el mago? El mago Loaiza. Miguel Loaiza. Y ya vino traqueteado y ya vino con golpes. Dígamele traqueado mejor, que traqueteado es como otra cosa. Vino golpeado. Eso. Vino con sus gomas. Es mejor para que la gente no se confunda. Porque ese hombre pasó por River, por esa máquina de fútbol. Juego en Boca. Juego en Boca. Sarnari, La Llana, Loaiza, Onega. Los dos Onegas. Daniel y Hermindo. Oscar Pirino más. No, no, no. Tanta la historia. Lo que digo, nosotros tuvimos la fortuna. Era otro fútbol. Era un fútbol menos físico. Porque hay que decirlo también. Era menos físico. Era un fútbol más artístico, por decirlo de alguna manera. Pero, pero vinieron unos jugadores aquí. Y vimos unos jugadores aquí. Esquisitos. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo le parece a usted? La chancha Jorge Hugo Fernández. Uh, estuvo nacional. Jugadorazo. Jugadorazo. Mira, por aquí pone Martín Lieberman, un trino. Dice, son 135 goles, 42 asistencias y 5 títulos en 177 partidos. De UEFA. Champions League. Cristiano Ronaldo. Es el amo y señor de la competencia. Es su torneo preferido, ¿no? ¿Mhm? Ay, con el Manchester y el Manchester nos lleva precisamente para eso, ¿no? En Champions. 135 goles, 42 asistencias y 5 títulos en 177 partidos de la UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo es el amo del torneo. Amo y señor de la competencia. Su torneo preferido. Yo creo que la salida de Cristiano, la salida de Cristiano de la Juventus se marcó cuando Juventus se quedó por fuera en el camino a conseguir el título de la Liga de Campeones. Porque para eso estaba. ¿Mhm? Ni porque sacó al morfón. El morfón. Él vio que eso ahí, ¿no? El morfón que está por allá en los Estados Unidos ganando plata. Tapado de billete el morfón. Sí. Él no está preocupado por lo que estamos diciendo nosotros acá. No, para nada. Me causó mucha gracia que en uno de esos partidos de... No sé quién se comió un gol ahí. Y estaba Carlos Antonio comentando ese partido ahí en Wynn, como que era así. Sí, Wynn. Y dijo, ese hombre está poseído por el espíritu del pipita higuaín, el morfón. Eso hizo camino, líder. Eso pegó. Ay, el morfón. Bueno, líder. Te deseo un feliz almuerzo. Bueno, Marino, hombre. Hoy ha sido un día de recuerdos. Que te vaya muy bien, hombre. Chao, chao, chao. Chao, Marino. Muchas gracias. Saludos a todos los muchachos. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente.